¡Aplausos! Me ha cambiado muchas cosas y tu música me ha cambiado muchas cosas Y me imagino que oyes eso de otras personas también ¿Cómo es la sensación de saber que con tu música, con tus palabras pudiste cambiar cosas en la personalidad de la gente? Pues eso es el mejor regalo para un compositor, yo creo Y al final esos cambios también de la gente que escucha las canciones también hacen cambiar a las propias canciones Y las convierten en otra cosa diferente Siempre creo que la gente que escucha una canción es como si la terminara de componer La canción no está terminada hasta que no la escucha alguien y la convierte en sí Y la termine de componer ¿Es verdad que empezaste tocando en un club de strip cheese? Sí, sí, por supuesto Sí, es lo teniendo hasta hoy, porque hasta hoy las mujeres te oyen y tienen la voluntad de sacar la ropa No, no, no Sí, 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 es verdad, son muy románticos Mi madre, mi hermana, todos quieren estar acá contigo, Alejandro Pues este... pues qué bien Qué bien, ¿no? Qué bien Pero, no, sí es verdad que empecé en un... bueno, en muchos sitios, tocaba en muchos bares en Madrid En España, en Madrid Y en algunos sitios eran lugares de strip cheese, donde me contrataran Pues no... Iba con mi guitarra y cantaba Perfecto Mientras se cambiaban de ropa Bueno, ahora el nuevo disco, La Música No Se Toca Estrenó en primer lugar en 17 países Y ahora tenemos la versión brasileña del disco Tenemos algunas cosas especiales para los brasileños Sí Algunas participaciones, por favor La suerte de contar con tres artistas maravillosos a las que quiero y admiro Sí Una es Ivette Sangalo, que ya es compañera casi de viaje en esto de la música Hemos compartido muchas veces canciones y escenario Sí Otra es Ana Carolina, que siempre digo que tiene como voz de luna llena, ¿no? Sí, qué potencia, ¿no? Que es voz de luna llena Y Roberta Sá, ¿no? Roberta Sá es como la delicadeza pura de la música Y grabaste un clip con Ivette Sangalo Sí, y con Ana Carolina Y ella tenía también el pie, ella tenía el pie, ¿cómo se dices para bailar? La pusiste acá en el... No, pero ella, ella tiene el sabor ese... Claro, no, no es un pie quebrado que la hace parar, ¿no? No, 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 o sea, yo no puedo ni acercarme a como baila ella Ella tiene que cambiar las caderas Perfecto, exacto En ese nuevo disco, ellas cantan en portugués ¿Y vos en español? Sí ¿Te arriscas en el portugués? ¿Cantar un día una música en portugués? En el concierto, sí Sí Sí, en el disco, no, porque luego se meten conmigo ¿Te puedes contar alguna música en portugués un poquito? Ah, por ejemplo Para terminarmos, Alejandro Yo estoy empezando mi carrera como cantante Ok Y quería tu dica para cómo yo puedo cantar mejor en los karaokés La música Corazón Partido Entonces, te voy a cantar un pedacito Un pedacito ¿Vale? Ay, mi Dios ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca las abandones? ¿Quién me va a tapar esa noche y se hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? Próximo Bueno, primero tienes que dejar de cantar de aquí Ah, pero tiene que venir de acá No, del estómago ¿El de abajo? Sí, 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 el diafragma Porque si no, en cuanto cantes dos estrofas así Yo pongo acá Y las venas me salen No, te caes afónico Pero la emoción está La tengo Sí De brasileiro De brasileiro Muy bien Alejandro, mucho gusto De verdad Un placer, amigo Amigos legendarios Este fue Alejandro Sanz Especialmente para o Legendarios Visita Internacional Obrigado a todos Hasta la próxima Un beso, chicas Un beso Un beso Un beso Un beso